Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo 9, ya vamos en el 9 Dan, ¿cómo estás tú? Hoy llegué al 8 y ahorita estoy al 11.5 y nada más fue que te pusiste los audífonos. Eso fue todo, hermano del alma, ¿cómo estás tú? Vamos a mandar a hacer camisetas que digan, ¿cómo andas del 1 al 10? Oye güey, que sean camisetas de golpeador de esposas, ¿sabes? O sea, como de Pepe el Toro. Ándale güey, exactamente. No, andas chido, ¿no? Sí, chido. ¿Tú, carnal? Muy bien, la verdad es que muy bien. Este Monterrey, ¿cómo lo ves tú en estos días? Pues es una semanita antes de Semana Santa, güey, como buenos mexicanos creo que estamos con la mirada ya en la vacación. En la vacación, la gente respeta mucho las vacaciones. Sí, la gente respeta mucho la vacación, el ocio, el escape, güey. Yo... ¿Vas a salir tú a estas vacaciones? Sí, güey, sí, sí voy a salir. No nos digas a dónde para que sea sorpresa. Sí, después les platico a dónde me fui. Pero sí, voy a salir nada más fin de semana. Ya. Oye, vamos. Pero así lo siento, como antes de... La noche previa antes de irte a un lugar chingón, que estás emocionado, y los pendientes los estás como... Archibaldo. Sí, Archibaldo y cada vez más hacia... La taxonomía de... ¿Urge o no urge, güey? O sea... No urge. No, no, no está tan fuerte este problema, güey. Oye... Porque viene el oasis de la Semana Santa, güey. Hay dos momentos. Dale. Cuando uno viaja de Semana... Bueno, no de Semana Santa, va a donde sea, ¿no? Sí. Hay dos momentos claves. Cuando vas llegando al resort... Sí. Y ves gente que ya está ahí, en traje de baño, viviendo eso, y ves gente que se está yendo. ¡Híjole! Y tú estás llegando. Sí. Entonces tú... Estás en medio. En medio. Y tu mente es, híjole, yo voy llegando. Esos ya están aquí. Sí. Esos ya se van, chinga, pobrecitos, ¿no? Oye... Y cuando tú te estás yendo, güey, y va llegando otro, y dices, chinga, yo fui esa persona, güey, en algún punto. Quiero ser él. No quiero que se acabe. Y luego también está esa curva de aprendizaje. Llegas a un hotel que jamás has ido, ¿no? Ajá. Y es un pedo, porque es un hotel grande. Ya te están dando el show de cuántos... El check-in. Cuántos restaurantes que... Oye, que el oriental, que el mexicano, que el... Hay que hacer reservación, güey. Pues no, que ya vi que lo ya estaba chingado con ustedes siempre. Sí. Pero esos momentos medio nalguilla, güey, que es cuando justo llegas al cuarto, pones las maletas. ¡Qué hueva! La desempacada, güey. Hay gente que no desempaca, que tiene ahí su... Tú eres de esos que... Que todo se gestiona dentro de la maleta. Ajá, para no batallar. Yo sí uso los cajones, o sea... Lees la Biblia y la chingada. Del buro, güey. ¡A huevo! Incluso, güey, pongo el cajón de lo sucio. O sea, donde... Ajá. ¡Qué ordenador eres! No, sí, muy... Medio obsesivo. Pero la curvilla de aprendizaje que estás medio nalguilla es cuando sales blanquísimo porque no te ha dado el rayo del sol. Hace años. Y vas ubicando el área social, la alberca, donde hay que ir a recoger las toallas, donde está... Y te ves primericísimo, güey. Sí, sí, sí. Novato. No quieres verte novato, güey. Sí, pero el color de piel... Te delatas. Sí, sí. Todavía hueles a avión, güey. O sea, cero familiarizado. Y ves gente que tenga a lo mejor 12 horas ahí un día, güey. Y ya se sienten dueñísimos del espacio, güey. O de que tú llegaste de un Monterrey frío a una playa... Con sudadera. Ajá. Y chamarra. Bota industrial. Así de que cero adecuado. Un calor de su bomba madre, güey. Tú todo chingado. Oye, ¿sabes qué me estoy acordando? Hablando de esos primeros minutos en hotel. Que aparte traes el espíritu de que te quieres comer el descanso. Quieres absorber el descanso. Quieres estar en la playa y en la alberca al mismo tiempo. Sí, sí. Y doble te ando y comiendo. Ajá, sí, sí. Y mándame cocodogs acá y pisto. Ahorita quiero hablar de cómo te estresas. A veces digo que es en las vacaciones. Oye, no. ¿Sabes qué me acordé en los ochentas? Hablando. Ya ves que de repente siempre llegamos a esa parte. No sé si a ti te tocó ser o estar en esa situación magnífica, muy puntual de esos años, güey, en donde llegaba un alumno nuevo a mitad de semestre. Ajá. Sí, o sea que no empezaba el año escolar como todo, sino que llegaba a la mitad por alguna razón. Te tocó ser, güey. Nunca me tocó yo ser ese güey. Nunca. Pero sí me tocó que hubiera alguien. No sé si a huevo. Se tocó recibir. Sí. Que llegaba la directora o el director. Les voy a presentar. Oigan, este. Siempre de otra ciudad. Venía de otra ciudad el banco. Este es Rodrigo Buenrostro. Viene de la ciudad. ¿Eh? Rodrigo Buenrostro Chirmacher, porque tenía mamá alemana, güey. Y este. Siempre había algo así, güey. Y quiero que se presenten. Quiero que lo tra... O sea, güey. Algo que nunca hicieron con uno que entró el día uno normal. Nosotros no nos hicieron tanta pinche para maya. La directora no sabe cómo me llamo. Exacto, güey. Y a Rodriguito, güey, le está dando trato de rey. Preferencial. Por... Pero qué pinchillo esa parte, ¿no? O sea, de... Ser el nuevo en la escuela es bien pinche, güey. Como no en el hotel. Sí, sí, sí. Exacto, güey. ¿Tú te tocó ser? No. Nunca te cambiaste tú de colegio, ¿verdad? No, no, yo fui lazayista. Files, lazayistas, combatid por vuestro ideal. Wow. ¿Te acuerdas del himno? Hasta se me china la piel con el himno. Neta, güey. Qué buen trabajo hicieron. ¡Ah! Los hermanos. Oye, ¿no vino una maestra hace poquito, verdad, güey? Ah, sí. Suya, güey. Pasó. ¿Quién? La maestra Connie. Ah, la maestra Connie. ¿Cuándo damos un saludo? Era la hermana de Feller. Saludos a Feller. ¿Rudy? No, Connie. Ah, no, Rudy Feller. Oye, ¿sabes qué sí me tocó? A lo mejor a Marito se acuerda, güey, ya no estábamos juntos, porque yo con Mario estuve en tercero secundaria y el primer año de prepa, güey. ¿Tercero B o qué era? Tercero D. D. Muchos años juntos. Muchos años, pero esos fueron los más significativos. Ajá. Oye, en algún momento hice un desmadre en la prepa y me sacó un profesor típico que el castigo era salte, pero aquí te quedaron la puerta. Entonces ahí estabas en la puertilla, ¿no? Viendo el salón desde afuera. O sea, y pasó el director, David Macías, ¿te acuerdas? Era un vato chidísimo. Muy estricto, pero bien chido. Total que me ve afuera y me manda a llamar y, ay, ¿qué onda? No, pues me sacó tal profesor y que usted estaba hablando. ¿Y qué vas a hacer, güey? Y yo, sí, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ese es el castigo, pero ¿tú qué vas a hacer? Y le daba opciones y todas bateadísimas hasta que dije, ah, bueno. No, pues pienso, pienso hablar con el salón y decirles que voy a cambiar y que la chinga. Y esa opción le gustó, güey, al director. Ándale muy bien. Esas son buenas reformas, güey. Chíngale, güey. No me acuerdas. Total, llegamos a, o sea, de que le gustó esa opción, vamos el director y yo a la puerta del... Toc, toc, toc. ¿Nos permite más? El profesor en el pizarro. Ah, sí. Y el David Macías. Le traigo aquí a Eugenio Guzmán que quiere hablar con el salón muy seriamente. ¿Con el salón? Sí, una audiencia de 50 güeyes y mujeres ahí. Y me acuerdo yo a los... ¿Qué tendríamos? ¿16, 17? Por ahí, 15, sí. Enfrente del salón diciéndoles, oigan, ayúdenme a portarme bien. No me saquen plática. Se lo he convencido. Se lo he convencido. Ayúdenme a portarme bien. Dije así, no me saquen plática. Quiero, casi, casi quiero cambiar. Qué mentirosísimo, güey. Y el maestro viendo que no te creía nada, güey. Nada, güey. Y el director de qué. Muy bien, güey. Así es como se forja el carácter de un buen hombre. Cero, güey. Cero, güey. Veinte minutos después ya tirando papeles. Ah, güey. Oye, bueno, pero así me recordó, güey, cuando llegas al hotel. Andas todo blancuzco, güey. Y notas así de que la gente que ya está ahí, güey, como con dominio de la situación. O sea, de que pidiendo bebidas. Oye, que la toalla. Ya se saben los nombres de los güeyes. Bueno, lo traen aquí en Otodillo. Pero ya están familiarizados. Frank. Sí, sí, sí. Boy, boy. Sí, sí, sí. Sí, güey. Ey, Willy. Llega Willy con las toallas. No, con lo de siempre. Ay, ya un día ahí, güey. Dos martinis, güey. Ey, Willy, güey. Está cabrón. Bueno. ¿Tú vas a salir, hermanito, o no? Fíjate que sí, pero este, no... Se me hace que tantito después de la Semana Santa. Ya cuando vengan de regreso todos. Ya cuando vengan de regreso. Ya que las tarifas hayan bajado. No, lo que pasa es que tengo una expo, güey. Y voy a tener una exposición. En pocos días, güey. En pocos días ya va a abrir. Ya está. A punto. Oye, ya está en... ¿Cómo dicen, güey? Ya está en la puerta. No. Ya está a punto de... De... Nada, estoy inventando. Ya viene aquí en la esquina. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen, marito? Ya se está derritiendo. No, tampoco. ¿En Puerto? ¿En Puerto? ¿Mi expo? ¿Una exposición de arte? Ah, ¿en dónde? Es una exposición de arte en una galería bien pequeñita. Está aquí en Santa Lucía, en el río Santa Lucía. Y es la galería más pequeña en la que he participado. Pero está súper chida, güey. O sea, son cuatro paredcitas nada más así pequeñas. Donde es el showroom de dos edificios de departamentos muy grandes. Y la verdadera galería está en las oficinas de los desarrolladores. Entonces, ahí es la expo. Pero toda la obra está en las oficinas. Está muy padre. Pues yo creo que vamos a llevar cámaras y micrófonos de los guzmanes. Vamos a hacer una intervención guzmanística. Sí, a tu expo. A mi expo. Sí estaré chido, sí estaré chido. ¿Una waffle masiva? ¿Cuál? Ándale. Vamos a cerrar este bloque. Y ya que te platiqué el día en que tuve que hablar con el salón para que me ayudaran a portarme bien. Te platico el veto. El veto. Cuando nos vetaron a ir a misiones. ¡Méxica! ¡Méxica! Pues ya llegamos de nuevo. Aquí estamos en este capítulo 9. Pre-vacaciones. Qué chulada, güey. Tú de Chavillo respetabas mucho las vacaciones. O sea, en el sentido de que, ¿te acuerdas que cuando reprobaba a la gente los mandaban a presentar exámenes? Arruinaban las vacaciones. Sí, sí. Yo era el causante principal de esas situaciones. Se llamaban extraordinarios. Extraordinarios, exacto. Y tomabas un curso así de verano o algo. Sí, y luego presentaba el examen. ¿Qué tal era el ambientillo ahí en los cursos de verano para...? No eran cursos, eran, iban a tu casa. Neta. Sí, no, estaba chido, güey. ¿Y luego? ¿Con una guía? Con una guía. Sí, güey. La palabra guía, qué güey. Toda la mañana estudiando con el profe, güey. Y luego ya, después de como cuatro semanas, ir a presentar. Me acuerdo mucho, güey, que mi carnal y yo, los dos, nos tocó hacer eso, güey. Pues el día estaba en la prepa, yo estaba en secundaria. Y mi familia ya tenía una vacación. Planeada. Sí, y la arruinamos. Bueno, no la arruinamos porque la íbamos a arruinar. Pero mis papás decidieron mejor seguirse ellos con mis hermanos. Sí, más espacio. Y nosotros hacer eso aquí. Pero como te diría yo, íbamos a terminar el curso, a presentar. Y luego nos íbamos a quedar solos, mi hermano y yo. Sí. Y mis papás dijeron, no, eso es un premio, güey. O sea, no va a pasar. Entonces nos mandaron a Terán, que teníamos un rancho. A trabajar. A trabajar. A solearte, güey. Que fue mejor premio. En el momento fue un castigo, güey. O sea, para mí fue como lo peor que me pudo haber pasado en el planeta, güey. No era chido. Oye, te pasó igual que a mí. Yo cuando estaba en prepa, me troné un semestre. Y mis papás dijeron, no, no, no te vamos a inscribir en otra prepa. Vas a vivirla solito así. Ponte a trabajar. Y sabes qué? Por lo pronto vete a Durango, ahí con tus abuelos. Y yo en la madre, güey. ¿El verano o qué? No. ¿Todo el semestre? Parte de. Mucho del semestre. Y en perspectiva digo, qué chulada, güey. Porque fui a casa de mis abuelos. Los viviste, sí. Sí, porque no estábamos más que los abuelos y yo, güey. En un día, en una corrida de año regular, que no eran vacaciones. No era normal. Y chedisísimo. Sí, a mí también me encantó ese castigo, güey. Sí, güey. Fue fabuloso. Oye, ahorita que decías que estudiabas en tu casa. O sea, qué gris. Qué gris era, la neta. Súper, güey. Cuando te enfermabas y te quedabas en tu casa. O cuando iba un profesor o profesora a explicarte cosas a tu casa, güey. Yo creo que yo me predeterminaba mi cerebro para no entender nada, güey. O sea, yo no sé por qué, güey. O sea, güey. Parecía como que. Te bloqueaba, güey. Sí, no entendía nada, güey. O sea, y luego. Yo, güey. Neta que. O sea, sí confieso que mentía, güey. ¿Entendiste? Sí. Y no entendía, güey. A ver, explícamelo. O sea, güey. Pues di que no entendiste, animal. O sea. Pero eso te pasaba cuando era en tu casa. Sí. No, siempre. Y en la escuela también. O sea, porque en la escuela con compañeros, güey. ¿Quién no entendió? Yo no iba a ser el pendejo que levanté. Yo no entendí. O sea, no me quería sentir tonto, güey. Sí me explico, güey. O sea, y por eso no levantaba la mano. ¿Entendieron? Sí. En la verdad, o sea, en mi interior. No entendí ni madre, güey. Pero no me importaba, güey. Era más importante mi reputación. No parecer pendejo en el momento. A mediano y largo plazo me va a costar. Pero bueno, hay que guardar ahorita en la pared. Sí. En cuarto de primaria. Sí, en cuarto de primaria. Exacto. Cuando vengan las calificaciones ya veremos. Todas tronando. No importa, güey. O sea, pero ahorita, güey. ¿Quién no entendió? Yo entendí perfecto. Los quebrados clarísimos. Clarísimos, güey. Oye, nosotros teníamos, ahorita que hablábamos de la palabra guía, teníamos una maestra de química, ¿verdad? O física. Que te daba una guía de cien problemas. Ay, güey. Son un chorro. ¿Eh? La guía de biología del rey, es verdad. Todavía la venden esa. Se hizo, se hizo así como famosa, güey. Alguien la transcribió y la llegaron. Se hizo un método, güey. Se hizo un método. ¿De qué? De hecho, hay versión Montessori. O sea, hay de todas las corrientes. Estudie usted mismo. El método del rey es. Para ser biólogo marino. ¿Qué rey es, güey? El protosuario, güey. Según el rey es. Eche raza, güey. Ay, qué rey es. Sí, ves. Ay, qué rey es, güey. Ay, qué rey es. 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 No, güey. Es que si hay maestros, güey, que marcaron épocas, güey. Sí, güey. ¿Quién es el maestro? Güey. Bueno, yo tuve muy buenos maestros que me enseñaron verdaderamente. Ah, sí. Y muy malos maestros que también me enseñaron. Sí. O sea, también fueron buenos. Sí. O sea, en su mala manera. Oye, uno de los maestros que me enseñaron a la mala, güey, fue un ejercicio de memorización cabrona con el Iván, güey, con nuestro compa el Iván. Sexto de primaria, estábamos platicando. Sexto. Sexto. Y llega el hermano Fermín, ¿te acuerdas, Marito? A dar un aviso así muy importante y el Iván y yo estábamos platicando y riéndonos y la chinga y nos sacó del salón. Y era el coordinador, güey. Y nos dice, vengan a la oficina. Nos llevó a la oficina, güey. Nos enseñó un libro de poesía, güey. Apréndanselo. Cuando lo sepan, vienen. No, pues está bien. ¿Y cuándo tenemos que venir? Cuando se lo sepan. No, pues está bien. No manches. Nos dejó ya libres. Tú crees, güey, que nos pusimos a estar. Espérame, ¿qué edad? Sexto, güey. O sea, son que once. ¿Y cuál había sido la falla? O sea, ¿por qué? Pues estuvimos hablando mientras él hablaba. Ah, ya, ok. Falta de respeto. Sí. Oye, pasaron los días. ¿Tú crees que nos asomamos a los poemas? Nunca, güey. Muchos días pasaron. En una de esas vuelve el hermano Fermín, güey. Y le dice al profesor, tengo que hablar con Eugenio y con el Iván. ¿Qué onda? Ya se los aprendieron. Ni la primera línea, güey. Cinco poemas, pero largos, extensos. Ay, güey. Bueno, pues no se van de aquí. Háblenle a sus papás. Era viernes. No se van de aquí hasta que se los aprendan. No, manches, güey. Qué buena onda, güey. Tú no sabes la capacidad que tiene la memoria y el cerebro de retener cinco poemas en un ratito. Porque llegó mi jefe, llegó la mamá del Iván y todo. No, no se pueden ir porque están... Ingués. Sí. Entonces, ¿así era antes? Y no creas que mi papá se puso al lado mío. No, claro que no, güey. O sea, de hecho, hablaba de eso con unas personas hace poquito diciendo, oye, nosotros fuimos la generación que sí hicimos la tarea, güey. O sea, que tú... Mal, lo que quieras. La hicimos, güey. O no la hicimos y reprobamos. O sea, tuvimos que... O sea, acatar las consecuencias. Sí. Y nuestros hijos, nosotros les hemos hecho la tarea. Toda esta generación, no todos, pero mucha gente, ¿no? Y hay una diferencia entre la actitud de esta generación de nosotros, perdón, y los chavitos. Sí. Pero bueno, ¿y luego qué pasó con el poema, güey? Vamos a... Aprendetelos, güey. ¿Te los aprendiste? No ese viernes, porque era viernes, ya estabas con ganas de salirte, nos dio chance de irnos a la casa. Ajá. Y el lunes, a primera hora, fue al salón por nosotros y órale. Ay, güey, qué ganas de joder de ese vato, güey. O sea, imagínate, ¿qué edad tendría el vato? ¿Un treintón, cuarentón? Sí, sí, sí. O sea, todo el fin de semana la esposa, ¿qué estás pensando, mi amor? ¿Cómo me voy a chingar estos dos pendejetes el lunes? A dos huercos de once años. Oye, y luego deja tú, está... Aparte. Oye, me acuerdo de la escena ya cuando se los declamamos, güey, que está el hermano, el Iván y yo haciendo un triángulo y de que, por ejemplo, el hermano, a ver, Eugenio, y yo bla, 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 declamando y la mirada del Iván aquí, güey. O sea, viéndote. Escudriñando. Sí, 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 pero a punto de cagarse en risa. Ah, claro, güey. Pero lo sacamos, güey. Adelante. Y el Iván también se los aprendió. Tuvo sus áreas de oportunidad. Lo estoy viendo. Tartamudeó. Tartamudeó en algunas rimas. Y se lo pasaron. En algunos trecillos. Y se las pasaron. Ah, muy bien. Pero lo que quiero decir es que el profe aquel nos dio chance, te pongo un castigo, cuando lo cumplas, ven, nunca viniste. Ahora, chingas, ahora, medio excesivo, ¿no? El castigo por el hecho de que, digo, sí, la falta de respeto de interrumpirlo, lo que tú quieras. Pero cinco poemas, güey, para un niño de 11 años. Pero, ¿sabes qué? Es lo raro, güey, que no... Que nunca se me olvidaron. Ay, ahorita reclamándolos, güey. No, güey, que no lo veíamos... Mal. O sea, obviamente... Era normal. Era, o sea, lo esperabas, güey. Para el tamaño de disciplina que te pedían los colegios o las escuelas, lo que te quiero decir es que ni yo ni mis papás ni nadie cuestionó la medida. Más bien era aceptar porque viene de una autoridad y, pues, te lo mereces. Claro. Y esa aceptación de la educación ahorita es la que yo creo o veo que no es de alguna manera tomada así por los papás, ¿verdad? Siendo, este, viendo yo, o sea, cómo se comporta ahorita la sociedad, o sea, los papás y yo, pues, también y todos, ¿no? Sí. X, X. Invité a una persona, pero nada más para terminar, le dije, oye, una persona de mi familia que es maestra y hablando de ese tema y le dije, oye, ven al podcast, vamos a platicar de la actitud prepotente de los papás defendiendo a los niños sin, sin este, sin un merecimiento de defenderlos, o sea, en lugar de encauzarlos a educarlos con un, con un castigo, un rigor que se necesita para bla, 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 y esta persona me dijo, híjole, ¿sabes qué? se me hace que, o sea, que no. es que es general y es generacional también y siento que se resume, o no, no que se resuma, pero uno de los sesgos o de los perfiles que tiene esto es que le hemos sacado muchísimo la vuelta a la incomodidad, güey, y le hemos abierto mucho a la apariencia de todo está bien y no me exijas mucho. La vida del Facebook. Sí, de la apariencia. Ajá, exacto. La vida de la apariencia. De la calma aparente, güey, aunque no esté aprendiendo ni madre, o sea, aunque le esté invirtiendo a la educación, pero... Y no aprende, pero no importa, o sea, yo estoy haciendo lo mío que es invertirle, no importa. Y antes no, o sea, esa confrontación, o sea, yo me acuerdo de los papás yendo, claro, no estoy diciendo que lo aceptaban con la mejor gana, güey, que güey va a ir a que te digan un reporte de tu hijo, pero eso era lo que era, güey, o sea, para eso se invertía en la educación del hijo para que se controlara lo que en casa no se veía y yo creo que cedían esta onda de, oye, pues el profesor tiene la voz y el voto y la autoridad, güey, y ahora parece que no. No, güey, es que es una lucha de poderes y parece que los padres ahora están en una defensa y sin lugar a cuestionamiento del niño o la niña. Sí me explico, cuando antes, o sea, por ejemplo, si yo me portaba mal y le hablaban de la escuela a mi mamá para reclamar que me porté mal, güey, a lo mejor que mi mamá también diría, oye, aquí también se porta de la chingada yo no les estoy llamando a ustedes, güey, para quejarme, güey, o sea, porque ¿quién los está educando? ¿en la casa o en la escuela? Y en la escuela dirían, es que eso se enseña en la casa, en la casa, pues eso te lo harían de enseñar en la escuela, güey. La cosa es de que, pues, echamos desmadre en todas las instituciones. Sí, no, y también sabes que creo que antes, ahora está la sensibilidad tan, o sea, la piel tan delgadita, que la gente asume que si le llaman la atención a su hijo o a su hija, le están diciendo por consciente mal papá o mal mamá, ¿sabes? Entonces, no te metas, o sea, es más bien un ego de los papás también. Sí, güey. Y antes, se ponían el maestro y el papá de acuerdo juntos. La buena maternidad o paternidad no dependía de que el colegio o la escuela visibilizara un mal comportamiento del niño. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y ahora, si se meten con mi hijo es porque me estás casi diciendo que soy mal papá. Sí, porque no hacemos un buen trabajo en casa. Y antes ese pedo no era, o sea, qué bueno que me lo señalas y... Exactamente. Vamos juntos, maestros y padres, a darle el correctivo al niño. Exacto. Qué hueva, güey. Eso es lo que yo creo que sucede. Sí, sí, sí. Además de que, pues, es mucho más cómodo hacer como que no pasa nada y que a lo mejor el maestro es muy estricto y mi hijo está aprendiendo. Y ya aprenderá. Entonces, ¿para qué estás pagando tanto, güey? Exactamente. Oye, ¿tú crees en el homeschooling? He escuchado que sí funciona y que lo tienes que complementar con actividades que saquen a la persona de la casa. O sea, que sí funciona. Fútbol. Sí. O sea, que lo sumes a actividades extracurriculares en convivio con gente de su edad y su interés, lo que sea. Sí. Sí creo en eso. Porque yo también, bueno, nunca lo había escuchado así como lo acabas de poner tan bien puesto. Este, pero yo creo que hay, que cuando yo crecí y actualmente también, había un tema de bullying muy cabrón y que el homeschooling sí puede, pero también no todos los padres están capacitados para enseñar, güey. Y enseñar es una vocación, güey. Totalmente. Que se tiene que abordar con muchísimo respeto. Hace rato dijiste, no sé que si yo fuera maestro, yo dan ni de pedo, güey. O sea, no tengo la, no sé, lo que se necesita. O sea, el amor por enseñar, vamos a decir. Yo creo que tú puedes, ay, dándonos vuelo, pero yo creo que tú sí puedes enseñar mucho si te despegas de, del deber ser docente. Ándale, de la clase, sí. O sea, serías un, serías un, eh, un instructor. Ándale. Exitoso, porque tienes manera de hacer empatía, tienes buena conversación. Ay, güey, parece que te estoy... Una entrevista de trabajo. Miren, ¿cuándo puede empezar a trabajar? ¿Cómo andas mañana? No, güey, lo que quiero decir es que... Si no te apegas al modelo de... El deber ser de la docencia, ahí es donde puedo tener existencia. Si me apego... Tienes muchas cosas que enseñar, pero sin someterte al... Oiga, pongan atención. Exacto. Vas a venir a... Güey, yo tenía un maestro de prepa de... No me acuerdo qué clase, pues no sé si era filosofía o no, historia. Era historia universal y nos enseñó la Iliada y la Odisea y toda la mitología griega. Qué chulada. Oye, pero era un gran maestro, güey. Este vato, profesor mío, era un gran contador de historias y él era un apasionado de la literatura griega. Entonces, el vato nos hizo, hace cuenta, una novela por un año, dos semestres. Nos tuvo... Su clase era una chulada. Y todo el mundo sacó cien no porque nos pasaron, ¿no? Todo el mundo ponía atención. Entonces, todo el mundo sacaba las respuestas porque estabas en... Es que si tú levantas el interés de tu audiencia, de tu público, de tu salón, si levantas el interés, el chiste es no dejarlo caer. Pero si lo levantas, la materia es... Es lo de menos. Es lo de menos. O sea, ya lograste el interés. Exactamente. Oye, no estoy habilitado para ir a misiones, ¿verdad? Desde la prepa. Al rato te lo cuento en el tercer bloque porque ya se nos fue el tiempo. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al tercer bloque de este capítulo nueve. Estamos hablando de todo y de nada, como siempre, inexpertos en todo, pero... con muchas experiencias que estamos tratando de acomodar para darle un sentido a lo que estamos platicando. Pregunta obligada a los Guzmán. ¿De qué se trata tu podcast? Híjole. ¡Échale ganismo! Güey, yo todavía no sé contestar. Yo tampoco, güey, pero yo lo que digo es pues véanlo. Pruébalo. Pruébalo, exacto. Creo que en algún momento te puse el ejemplo del chocolate, ¿no? A ver. A lo mejor se me olvidó. Si a una persona que no ha probado el chocolate, ¿cómo le explicas qué es el chocolate? Pues le tienes que decir que lo pruebe. Exactamente. O le vas a dar las sensaciones físicas que no ha sentido porque no ha comido chocolate. ¿Cómo? ¿Cómo? El componente químico, no hay manera. Oye, hoy leí algo chido en relación a eso que decía si tú desde la ignorancia de algo que no has probado lo rechazas, estás en el punto más bajo que te puedes encontrar. O sea, nunca has probado el chocolate y todavía lo rechazas. O sea, y con argumentos es absurdo. O más bien, dices, lo voy a probar pero dime antes qué es o cómo es. Eso es lo mismo, tienes que pasar la experiencia. Güey, esto que acabas de decir me da pauta para decir lo siguiente. Te han platicado una película y luego te tocó ver la película y entonces escuchas en tu mente la narrativa que te hizo esa persona y la comparas con la película y generalmente no checan. O sea, la persona que te platicó la película pues no tiene la como... Sí, tiene un punto de vista que... Muy de esa persona. Entonces, es muy polarizado de esa persona y no es objetiva y no tiene absolutamente nada que ver. Te lo voy a decir, Star Wars, la uno, güey, me la contó mi vecino, güey. El mismo güey que me rompió este diente. Te hizo dos males. Dos males, güey. Me rompió el diente y luego me platicó Star Wars. Y me la platicó la película, güey, desde un punto de vista como muchísimo más chida que lo que estaba la película, güey. En serio, porque cuando fui a verla me decepcioné, güey. Yo que güey, me la esperaba mucho más chingona, güey. Qué mal pedo, la expectativa. Oye, hablando de ese... Perdona. No, no, la Star Wars, yo la vi ya, o sea, la vi de chiquillo y luego la volví a ver. Muy larga, güey. Muy larga, sí. ¿Verdad? Yo tengo mucho... Nunca vi la saga completa, no soy fan de ese pedo, no soy... sí, sí. Pero... Alguien me dijo, oye, es una historia de amor, ¿eh? Star Wars. Sí, es historia de amor, es historia de paternidad, güey, también. Todo el tiempo en Star Wars hay un padre... ¿Ausente? Ausente y luego presente, manipulador, y luego que se reconcilia y encuentra una epifanía y se... O sea, hace el match, pero luego la siguiente generación se vuelve a pelear con el padre. Es un desnadre. Pero si te fijas, es un patrón repetitivo de comportamiento de los padres y eso es algo que creo que nosotros tenemos que, como humanos, romper con nuestros patrones tóxicos de nuestros padres, que todos los tenemos, o sea, bagajes que no nos corresponden, que odios de familias es que, güey, o qué, güey, no vemos, güey. Sí. Pero somos muy tendientes a continuar con esos patrones. ¿Sabes qué ejemplo se me viene a la cabeza, güey? John Lennon, el cantante, y su hijo, Sean. Este, el güey este, John Lennon, pues fue un padre ausente, güey. Y a la vez, John Lennon fue un niño, este, solo, o sea, sin padre también. Sí. Y él mismo, siendo ese niño que sufrió la ausencia de un padre, en vez de decir, yo voy a cortar ese patrón y voy a estar presente en la vida de mis hijos, no, hizo lo mismo. Es que dicen que tanto en los individuos como en las naciones, quienes ignoran su historia están condenados a repetirla, güey. Guau. O sea, si no neta conoces, ¿qué pasó antes? Eso sonó bien Benito Juárez, güey. Te llamaste con, entre las naciones. El Benemérito. Sí, güey. Pero bueno, sí, o sea, en lo individual y en lo grupal, si ignoras, tiras al león, te va a venir otra vez. la historia está diseñada para repetir. Es este, no es circular, es un, ¿cómo le llaman? Espiral. Espiral. Vinny Blanco from the Bronx. Yep. O sea, ¿te acuerdas de, güey? Sí, 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 sí. Oye, nada más antes de terminar lo de Star Wars, una vez me dijo un compa y me hizo mucho sentido que Star Wars, además de todo lo que dijimos que es, si lo ves así en frío, es la historia de Citripio y Artuditu, que es Arturito acá. Arturo, chiquito. es la historia de ellos dos, güey, porque están en toda la saga presentes. En las escenas, siempre están. siempre son, es la constancia, es el registro de su paso y son dos robots, el registro de su paso a través de galaxias y de un tiempo muy, muy lejano. Pero, o sea, el, vaya, lo que dice este güey es, de hecho se trata de ellos, de Arturito y Citripio. o sea, de lo que se trata es que tú puedes ver una historia desde diferentes puntos de vista y fue lo que hizo después Star Wars y Disney y toda la marca George Lucas. Ah, ya la contamos desde el punto de vista de Darth Vader. Ah, bueno, ahora falta desde Boba Fett. Ah, le están sacando un billete. Al rato, Arturito va a tener una serie, vas a ver. Hijos y la chingada. Artudititos. Sí, Artudititos y nietos y la chingada. Oye, doña Arturita. No, qué pedo, güey. Chubaco y la madre. ¿Chubaca es hombre o vato? Digo, morra, es vato, es a huevo. Sí, yo creo que es, es este, varón. Le hubieran puesto Chubaco, güey, porque Chubaca. Pero es que todos tienen un nombre latino, Arturito, Citripio, que se parece a Simitrio. O sea, este, Chubaca, Chuy. ¿R2 es R? R, R2, D2, claro, pero ya que lo pronuncia R2, D2, aquí le dijimos siempre Arturito, güey. Sí. Y Chubaca, güey, pues era Chuy, Vaca. Sí. Jesús Vaca. Oye, ahorita que si es que se debería de. El señor Jesús Vaca y sale Chubaca. Chubaca. Foto del INE. Oye, güey. Con un camiseta. Oye, ahorita que decías que Chubaca se debería de llamar Chubaco, güey, porque. Sí, por la fonética. Pero también hay vatos que se llaman. Como de mujer, sí, de que Guadalupe. Sí. Y es vato, sí. O José Guadalupe. Sí. Y hay otro, güey, ¿cuál es? José María. Y de mujer también, María José, al revés. Ándale. Estamos dando con cosas importantes. Cero. Oye, güey, eso es igual de. Fótica de registro civil. Sí, güey, de elevador, güey. Oye, güey, algo también que te iba a decir que no tiene nada que ver con esto, pero los refranes mexicanos de, de dime con quién andas y te diré quién eres y todas esas. Son solamente entendidos aquí en México, güey. Lo dices en inglés, no tienen sentido. Se lo dices a alguien de otro país. Yo lo intenté con un güey, con un chino, amigo mío, cliente mío, chef. ¿Cuál le dijiste? Varios. No entendía ninguno, güey. Ninguno, güey. Por ejemplo, este. Por mucho amanecer. No, ¿cómo? Por mucho. Por mucho. Se amanece más temprano. No le dije ese, güey, pero es que no me acuerdo. ¿Cuáles le dije, güey? O sea, no quiero mentir, pero a lo que voy es que el güey no me entendía, porque en su forma de verlo, él estaba buscando obtener algo de esa frase, algo de ganancia. decía, pero ¿eso qué significa? ¿Qué me aporta o qué me da de beneficio? Y yo, nada, güey, es un refrán popular. Y dice el güey, pues es que en China la cultura está llena de refranes populares, pero que se refieren al libro del no sé qué, que todo el mundo ha leído. Que todo el mundo ha leído porque la cultura son bien cultos, güey, y yo nada, aquí nadie lee. Sí, aquí como que descansan en un sentido común y en una sabiduría. Muy popular. Sí, muy popular. Una moraleja muy... Muy por encimita. Sí, pero muy de aquí, güey, y que no le falta razón. No, nada, porque cría cuervos y te sacarán los ojos, güey. Exacto. O sea, eso quiere decir si te juntas con cuervillos y ignoras que los cuervos les gusta... Comer ojos y tú ahí estás de ojón al lado. Sí. A la postre. A la postre y en la merienda también. O sea, no siempre. A la postre te sacarán los ojos. Ah, güey. Oye, este, pues ya vámonos despidiendo. Nada más te voy a contar. Ok. Porque es que lo dejé a medias. Dale, dale, dale. Yo en la prepa quería ir a misiones. Ok. Con mi grupo de amigos, pero en un paseo, de esos paseos que hoy vamos a ir a la alberca de tal lugar. Con madre, sí. Un paso de integración. En un camión todos juntos. En un camionazo, sí, sí, camionazo. Echando desmadre y todo. Íbamos con una profesora de mayor de 55, 60 años. En aquel tiempo éramos unos quinceañeros. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres mezclado. Y de regreso del paseo, le hicimos waffle a la profesora. No, güey, es como a la maestra, güey. ¿Y luego? ¿Se lastimó? No se lastimó, pero... ¿Repercusiones? Pues nos vetaron para ir a misiones. Wow. Dijeron, sí, estos güeyes en un camioncillo. Le hicieron la waffle a la maestra. ¿Qué es la waffle? Hay que explicarle a la gente. ¿Tú cómo le entiendes la waffle? La waffle, yo la conocí físicamente una vez en casa, creo que de Chupón, porque se armó la waffle. Y era una bolita, o sea, a un vato le hicimos waffle a alguien y se empezaron a aventar unos arriba de otros y tirando golpes y gritando y chiflando y así. Se me hizo lo más divertido del mundo, güey. Inmediatamente lo entendí, güey, y me adherí a la waffle, güey. O sea, a huevo, yo nací para esto, güey. Es que no sé si todavía se usa, güey, pero... Eso era, ¿no? Sí, pero hacer bolita o lo que decíamos nosotros hacer waffle era divertidísimo, güey. Bueno, ahora en los raves, güey, tú me platicaste una que andabas viendo un bolotop con Mateo. Bueno, el slam es una rama de la waffle, no más que el slam es... Es una variante. Es una variante. Pues no es... Parece que es más violento, pero no, porque realmente no te estás ahí empujando. Ajá, pero en la waffle sí te tiras de la tercera cuerda, güey. Sí, sí, sí. Entonces en ese... Venía aquí con mi productor, nuestro, y de regreso le hicimos waffle a la profesora esta, güey. Lo bueno es que no se lastimó, güey, porque adentro de un camión, una señora arriba de 50 años y chavitos de 15 haciéndole waffle, güey. Dicho así, güey, salió de la... ¡Está bueno, jóvenes! Siempre un gusto, güey. ¿Ya se acabó? ¿Ya no? ¿Cuántos? No sé. Se me hace que sí. Fueron tres bloques, ¿no? Queremos recordarles... Ah, sí. A toda la gente... Solemnidad. Solemnidad, que están haciendo un gran trabajo suscribiéndose en nuestras plataformas, sobre todo en YouTube y en Instagram. Ahora también estamos en Apple Podcast y en Spotify. Sugiérannos qué les gustaría ver, qué temas, gente que les gustaría que estuvieran aquí con nosotros, platicando y qué otra cosa, hermano. Nada. Gracias por sus comentarios. Insisto en que ustedes mejoran cualquier tema que a nosotros acá se nos ocurra en la mesa. Siempre lo mejoran. Oye, y los comentarios de la gente en Instagram, qué rizan, güey. Sí, por eso te digo. Y también en YouTube, hacen muy buenos comentarios. La neta. Muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en donde ya vamos a estar metidísimos en el paréntesis de la Semana Santa. ¡Méxica! Nos vemos pronto. ¡Pronto! ¡Méxica! 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 ¡Gracias!